Música Amigos de Pura Vida en esta oportunidad nos encontramos con la diseñadora Raquel Baragona Ella será la encargada de vestir a nuestra hermosa reina de Santa Cruz Estamos elaborando el traje de la reina de Santa Cruz, está quedando lindísimo Estamos ahora ya poniéndole al bordado con unas 5 personas que están bordando porque es todo el traje bordado Es una noche del sueño para todos los cruceños que vivimos con una representante como es la reina de Santa Cruz En este caso Oninsa Vargas que será nuestra representante de este 2014 Como todos los años siempre lo hacemos con vestidos bien glamorosos Y este año la verdad es que el vestido yo le puedo adelantar que es un blanco con bordado plateado Y todo está bordado y tiene su arroz, tiene baterías con los vacos, está bien bonita Lo esperamos el 23 en la noche en el Parque del Arenal Esta vez espero que San Pedro no vaya a mandar tanto viento como el año pasado que hubo hasta lluvia Este año va a estar muy bonito el tiempo Música